Hola amigos de tu noticiero, la seguridad en el hogar es una prioridad para proteger a tu familia y tus bienes. Implementar medidas adecuadas puede reducir significativamente el riesgo de robo. Aquí te ofrecemos algunos consejos esenciales para mejorar la seguridad de tu hogar. Primero, asegura las puertas y ventanas. Las puertas exteriores deben de ser de materiales robustos como madera maciza o metal y siempre con cerraduras de alta calidad. Considera instalar cerraduras de seguridad adicionales como cerrojos o cerraduras inteligentes que te ofrecen un nivel extra de protección. Las ventanas también deben de estar bien protegidas. Instala rejas o sistemas de cierre resistentes y si es posible utiliza vidrios de seguridad de laminados que son más difíciles de romper. La iluminación exterior juega un papel crucial en la disuasión de los delincuentes. Asegúrate de que todas las entradas principales como puertas delanteras y traseras estén bien iluminadas. Los focos con sensores de movimiento son una excelente opción ya que te encienden automáticamente el detectar del movimiento lo que puede sorprender a los intrusos y alertar a los vecinos. Además de estos consejos, considera la instalación de un sistema de alarma. Los sistemas modernos incluyen cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y contactos para puertas y ventanas. Y se pueden conectar a servicios de monitoreo que alertan a las autoridades en caso de una intrusión. Muchas compañías te ofrecen opciones personalizadas que te adaptan a las necesidades específicas de tu hogar. Finalmente, la prevención también incluye prácticas diarias simples. Asegúrate de cerrar siempre las puertas y ventanas, incluso cuando estés en casa. Informa a tus vecinos si vas a estar fuera por un periodo prolongado y pide que vigilen tu hogar. Adopte esas estrategias que pueden ayudarte a proteger tu hogar y a mantenerte a salvo a tus seres queridos, brindando tranquilidad y seguridad en tu día a día. Informo para tu noticiero, Jennifer Solís.